¿Y tú crees que si la toca lleva la intención? Aquí en esta toma, por ejemplo, que vemos el árbitro no aparece, ¿no? Es simplemente un detalle, no estoy diciendo que esté mal colocado. Se ve mucha plática con el Vara, ahí reclama y se le ve que está hablando ya, ya tomó la decisión. No, no, no hay ninguna mano. Pero fíjate, esta toma te da otro realismo, ¿no? Es dificilísimo. Penal, dice el señor, lo ratifica, no, Roja no, no, Manito Roja no. Es penal y así lo celebra el director de Grupo Empresarial Ángeles, Olegario Vázquez Aldir. El penal existe y escucharon nuestros comentarios, no hay tarjeta, no hay tarjeta. Y viene la gran posibilidad para Gallos, una jugada bravísima, bravísima. Ya vimos que depende de donde se vea, es más o menos difícil, hay que tener esa consideración. Lo digo hoy y siempre con el Querétaro, con el Cruz Azul, con el Américo, con las Chivas. Hay que entender que pitar hoy en día es de lo más difícil. Ya fueron al bar y el señor Adonai y los del bar dicen, ¿sabes qué? Es penal, aunque otros podamos tener otra opinión. Es que a primera instancia piensa, yo creo que hay una tijera por parte de Mosquera. Yo creo que el penalti quizá podría ser un poco exagerado. Bueno, aquí la gran opción para Gallos, Romo, el capitán, Cota. Cota frente al paredón de fusilamiento. Adonai ajusta. Pide que nadie entre al área. Luces, cámara, la paró Cota. Un cobro muy tibio por parte de Romo, una pelota que no va con potencia, tampoco con colocación. Cota dice, voy a esa zona. Y para muchos, aquí ha bajado Dios para impartir la justicia divina. Padre Santo, gracias, gracias por pertenecer a esa corte. Gracias, hermano, por reconocerlo, sí. Oye, pero, a ver, si decíamos hace un momento que era fácil que el bar le dijera, no, es que él no confía en el bar, él va a revisarla, ¿sí? Y él está en lo suyo y que sí hay una falta. Justicia divina, sí, creo que sí es justicia divina. Bravísima la jugada, ¿eh? En su base infinita misericordia. No quiero hacerle Alfoncio Pilatos, pero la verdad no sé qué hubiera marcado yo. La verdad, o sea, Pepe dice que sí, que no desde el principio. Una jugada brava, pero total que seguimos cero a cero, Caro, ya tenemos material para la polémica. Sí, Bucetit sigue en lo mismo, platicando con sus auxiliares. Muy tranquilo, platicó con Gil Alcalá, diciéndole de la movilidad que tenía que tener la defensa. Y aquí ya se marca la tercera falta por parte del equipo de Querétaro. Pues tenemos nada más un amonestado, ¿es correcto? Tecillo. Tecillo. Es correcto. Es el único, porque de roja se fue a Blanca Palomita. Aquí tenemos otra repetición de la ejecución de Romo. Muy, muy al centro y sin mucha fuerza. Vean. Es que ni siquiera voltea a ver a Cota, piensa que lo va a engañar. Y Cota adivina perfectamente.